Un equipo de primer impacto viajó a un pueblito de Guatemala para conocer a la mujer más pequeña del país y fue grande la sorpresa al comprobar que no solamente es pequeña de estatura, sino que enfrenta la vida llena de mucha fe. Erika Porras nos las presenta. Esta mujer que cuida sus gallinas en un apartado rincón de Guatemala se llama Silvia Mercedes López. Tiene 46 años y a pesar de que apenas mide unos 50 centímetros de estatura, mira la vida con una sonrisa en el rostro. Pues me dicen que qué hago para estar joven, no tengo esposo, les digo, por eso no me quito la vida sin nadie. Aunque no tiene esposo, Silvia confiesa que ha tenido varios pretendientes, pero que finalmente su corazón se rindió ante los halagos de un vecino que conoció hace 10 años. Él se enamoró de mí, que somos vecinos, pero él ahora vive hasta allá, la 20. ¿Y qué le dijo? ¿Qué quería ser mi novio? Y yo le dije que sí. Él dice, mi novio sí la quiere mucho, pero pobrecito no puede salir de apuro, porque no, por la pobreza, ¿verdad? No puede, que sí, él la quiere mucho. Aunque ella y su mamá tratan de llevar una vida sencilla, de no llamar la atención, cada vez que visitan el pueblo provocan una pequeña conmoción. Yo la vi por el centro de Retaluleu y pues al parecer ella había ingresado a una farmacia a comprar medicamentos. Todas las personas pues se quedaban observando bastante admirados, porque al parecer es la persona más pequeña del departamento de Retaluleu. Silvia recuerda una niñez marcada por una profunda tristeza al ver que no crecía y por el abandono de su padre. Yo solo decía, mi mamá ya no vas a crecer, yo decía, voy a ser enanita. No, es caso especial, dijeron allá en el rústel, y no la mime ni nada, ponga a la escuela y todo. Y mi papá, mi papá se fue y con otra mujer me dejó abandonada. Me dejó dicho que porque no era varón. Si ha sido varón, sí, no me voy. Está bueno, va a ser. Yo no nací con marido. Silvia y su madre viven con menos de 100 dólares al mes y su máximo deseo y anhelo es tener energía eléctrica. Su estilo de vida es tan peculiar que prácticamente cuentan con el apoyo de toda la comunidad. Me asombró el día que llegó a la oficina donde yo trabajo y entonces ella me dijo, mire, necesito el apoyo para poner mi energía eléctrica, ¿verdad? Entonces yo pude conseguirle a ella una exoneración, ¿verdad? De lo de la luz. Y ahora le van a cobrar menos de dinero, ¿verdad? Sin embargo, en el pueblo no faltan los comentarios malintencionados. Se lo ve por mala suerte, pero yo digo que por buena, porque no se fue de mi lado. Y Dios quiere, pues, que por ella vivo yo. Pero Silvia no le hace caso a los rumores. Al contrario, ella continúa adelante, feliz, convencida de que a pesar de sus limitaciones, tiene mucho que agradecerle a la vida. Bueno, y nos confesó que su gran deseo es algún día poder casarse con ese vecino del cual está enamorada.